Buenas! Bueno, como veis estamos en el juego de Overlord 2, de hecho uno de mis preferidos a rabiar. Tengo un personaje grado pero lo voy a empezar de cero para que podáis ver. Os lo he dejado un poquito para que veáis la musiquita porque es espectacular. Bueno, vamos allá. Lo he dejado un poquito, vamos para adentro. Bueno, vamos para adentro. Bueno, empezamos partida nueva. Vamos ahí mismo. Se la pasa en Pepa. Y los esbirros nos pusimos a buscar por todas partes un nuevo Overlord. Nos sentíamos como pulga sin perro, como gusano sin cadáver o como grano sin cara. Durante la noche del solsticio en la ciudad de Glacialia encontramos un principio. Y este es nuestro personaje. No te me acerques. No te vas a enterar. Bueno, nos dan este personaje, que es un Overlord en miradura. Pega, chiquitín. No recuerdo cómo se pega. No recuerdo cómo se pega. Ya hay tres. El Lord sabría machacar esas cosas de nieve ¿Cómo lo pego? Vale, con espacio Ah, ya va Toma Pues espero que te hagas Esto es muy educativo sobre todo, ¿eh? Y había una forma de echar rayos Pero no me acuerdo cómo era Eh, esto no es ¿En control? No, pues no sé, no me acuerdo Ahí está, los minions ¿Qué? Y cómo se usa Ah, hay que hacerlo con alz Vale Con alz Au Caña, caña Hay que apuntar Hay que apuntar Ahora Es un buen juego para liberar Todos los cabreos acumulados Durante años También puedes quemar las cosas También puedes quemar las cosas Depende de fuego Vas quemando ahí la ciudad Ah, todo quemado Se queda todo chamuscado como el sal, ¿vale? A ver A ver Mandamos a los perros romper cosas Los llamamos con otro botón Vamos a pegar a la gente A pegar a la gente Ja, ja, ja Eh, mira un conejito ¿Va por el conejo? ¿Qué haces? ¡Nuestro socorro! ¡Papá! Ja, ja Ja, ja ¿Qué haces tonta? Ay Ay Me caigo Nada Árboles quemados también Además cuando Me han dado a los perros Dale a mojarse Nos liamos para, ¿no? Cuando me han dado a romper cajas A veces consiguen armamento nuevo Y los vamos a equipando ¡Fuera! Eh, niño brujo Estoy bien Deja de flotar por ahí ¿Qué quieres? ¿Que vomite? No vas a entrar ahí Tengo Órdenes Nada de niños brujos Con esos ojos tan raros Y nada de demonios Vete a bambolearte a otro sitio ¡Vete! Y llévate de aquí esos ojos raros Pero tú tienes una pea tremenda Borrachín Y este, perdón Por aquí Espera, espera Esto yo que quemar algo Antes de irme Se equipan Me traen oro Ah, está esa La pelirroja loca esa Un pato Un pato Un pato Malo Algún día se vengará ¡Mete! ¿Qué? Hmm ¿Aquí? Fuera de aquí No seáis malos Sí, sí Muerte, muerte Largo Picharraro Sí, bueno Es la noche del solsticio ¿Qué nos enseña a mover los minions? Hay que moverlos Y pegaros una paliza Allí tremenda Te enseña a llamarlos Vale Y ahora que se han ido Ya no nos apagan Esto Y esto es un plus ¡Eh, pato! No, un pato, un pato Entrar Rápido Aquí no nos encontraré No nos encontraré Vale, aquí Les mando a las minions Oh Vamos para allá Señalamos Y los mandamos Me dejaron pelotillas Ahí ponemos fuego a la casa Y no hay problema No vuelve acá a molestar Nunca más Bueno, vamos al siguiente Tenemos un disfraz Para pasar por la puerta del borracho Esos son mis minions Que son cantarines Venga, niños Tenemos una ciudad que quemar Hola, niños Venís a la fiesta ¿Por qué os traes a ese niño brujo Con esos ojos tan raros que Podéis entrar Pero portáos bien Bebez unos zumos de manzana Como Yo Y que ese niño brujo No os lleve por el mal camino ¡Sí, señor! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Oh, han llegado a los niños! ¡Muy bien, niño brujo! ¡No me crees que tienen sueño! ¡No puedo! ¡No me deja! ¡Lol! Tampoco Tampoco ¿No puedo? Ahora Mucho mejor ¿No puedo? ¿Ha dicho inflamable? ¿Dónde? Nada de chucherías del solsticio ¿Y quién quiere chucherías? Pica los dientes Hemos declarado oficialmente El caos en la ciudad Ah, mira ¿Por qué disparan? ¿Por qué han venido? Hay que salvar a Glacialia No creo que ahora que salvan a fuera de mi misión Un poquito, ¿no? No pasa nada Todavía puedo romper algo más Bueno, venga, vale Voy a ver si puedo liarla en otra parte Eh Eso no ha sido yo Vale Vale A lo mejor Sí que tenemos uno Oye Lol No nos separemos Vale, marrón Bueno Bueno, ahí tengo que van dejando en el combate En la caja Estas van equipando nuestros Minions Nuestro Lord nos se diluncia Por aquí Niños, caña Para ellos Ah, mira un conejito Muerte, muerte Al ataque Alqueros, disparar Que mala puntería tengo Mala Hola chicos Estoy buscando a ver si hay armas en el suelo escondidas O armaduras Y se equipan los Medians Si no hay nada vuelven y ya está Lobos Por supuesto que se pasa, chicos Pero antes que vemos algo Vale Un conejo Un conejo Bueno Un conejo Un conejo Un conejo Un conejo Nuestro lord se le encarigía de la ciudad ¡Aplástala! 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 ¡Fuego! 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 Vamos ahora ¡Fuego! ¡Aplástala! ¡Apena están los soldaditos! ¡Que los soldaditos dejen de brillar! ¡No! Demasiado lejos Los soldaditos van a dejar de brillar Si no se me va la mano otra vez Es demasiado lejos Vale Bueno, vamos a por caracillos Se nos apunta TASKA Diana TASKA No os vais a escapar Sin prisioneros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me vais a dejar de divertirme un poquito Ahora sí Pero esto se puede guardar un poquito más Un poco lejos Mejor Mucho mejor No sé si llega a esos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pues vaya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!